Y por el lado de nuestros jóvenes emprendedores, que tenemos un capital importantísimo que me tocó conocer también dentro de la función pública, cuando llevamos a cabo algunos eventos como el Space Book Camp y algunos otros eventos específicamente dirigidos a los emprendedores, donde existe una gran fortaleza y donde los jóvenes son muy participativos y que tenemos que acercarnos a ellos, ¿no? para tratar de buscar cómo ayudarlos o estar cercanos a ellos para muchos de sus proyectos, cristalizarlos de la mano con ellos. Tu experiencia en el sector público ha sido mayormente en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, el fomento del empleo, la atracción de inversiones. ¿Qué proyecto tienes en caso de que el voto te favoreciera? Hay varios, hay varios. Ahí habrá que fortalecer mucho esa área, que muchos municipios se batallan. Bueno, normalmente en el Estado lo logramos hacer, pero hay que aterrizar los municipios. Y es el caso de Torreón, habrá que fortalecer esa área donde tengamos ahí una estructura y podamos atender las necesidades de los emprendedores. No solamente el emprendedor joven, sino una persona que quiera emprender un proyecto o traigan la idea de generar empleo o una inversión, pues acercarnos de la mano. Hay una fortaleza inmensa. Y en el tema de la promoción, pues yo creo que el municipio tiene la fortaleza también para hacer su propia promoción y buscar a salir, ahora sí que al mundo, como lo hicimos a través del gobierno del Estado, a que vengan a invertir, a que vengan empresas de otros lados y, bueno, fortalecer obviamente la relación con las empresas locales que le siguen apostando y también tener ese acercamiento para que le sigan apostando a invertir aquí en su municipio. Toño, ¿cuál es la vocación económica del municipio de Torreón? Tiene mucha diversidad. Fíjate que es una ventaja tener esa diversidad también. O sea, la vocación que tenemos son tres o cuatro sectores. Hay uno que es el sector agrícola, que es nuestra fortaleza y nuestro, prácticamente el pilar donde nace la comarca lagunera, que se le sigue apostando y tenemos empresas altamente competitivas en ese sector. Tenemos la industria minera a través de empresas también que, bueno, que le han aportado mucho aquí a la región. Ya tenemos una parte importante del sector automotriz, pero creo que hay una fortaleza y una oportunidad para seguirle apostando a este sector, porque tenemos a final de cuentas aquí unos doscientos cincuenta kilómetros de aquí. Tenemos grandes armadoras y un sector muy fuerte, también el sector automotriz, que habrá que apostarle para trabajar como región. Metal mecánico, también tenemos una parte importante aquí en nuestro municipio. Y, bueno, ahora algo que viene muy fuerte, que es el tema de las energías renovables. Ahí hay una oportunidad inmensa también de empujar ese sector, que es algo que viene de la mano con muchas de las cosas que nos está realizando ahora en nuestro desierto. Claro, porque no es la cantidad, es la calidad de los empleos. Porque, bueno, antes se clamaba por un empleo, independientemente de la calidad del mismo. Pero ahora que ya hay una cantidad importante de empleo, se clama por la calidad del mismo. Porque los salarios están muy bajos y los profesionistas están recibiendo ofertas pues que verdaderamente no son atractivas para ellos. Y todavía esta sensación de tener que emigrar sigue presente en los jóvenes. ¿Qué harías tú al respecto? Mira, definitivamente pasamos por una etapa muy difícil aquí en la comarca lagunera. O sea, tuvimos un rezago importante a finales de los noventas con el tema de las maquiladoras, que nos dejaron un hueco ahí muy grande aquí de desempleo. Estamos hablando de más de ochenta mil desempleos que tuvimos en aquellos años y que eso nos retrasa o nos congela en muchas cosas, ¿no? El crecimiento económico se detuvo mucho aquí en la laguna. Bien, el tema se suma con el tema de la inseguridad, que también nos afectó muchísimo. Y si bien se lograron hacer grandes cosas desde la función pública como atraer cincuenta y dos mil nuevos empleos, tenemos que seguir fortaleciendo esa área para poder mejorar los salarios. El gobierno no es quien pone a final de cuentas los salarios, pero sí la única oferta de poder hacer que realmente se fortalezca el ingreso de los egresados y de las familias es tener una competencia sana. Y ya se logró, se han mejorado muchísimo los salarios a como estaban hace algún par de años, pero hay que trabajar mucho. Y la única forma es buscar seguir trayendo inversión, seguir trayendo una competencia sana, insisto, para todas las demás empresas que a final de cuentas un colaborador tenga la oportunidad de escoger entre una empresa u otra cuando tienes una demanda importante, bueno, pues tienen mejores opciones para los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, no hay que detenernos en el tema de la generación de empleo. Y la mejor forma es seguir generando empleo. Sí tendremos que buscar, obviamente, algunos empleos, que busquemos estrategias como lo hemos hecho. Todas las regiones buscamos involucrarnos en el tema de las armadoras y mucho del sector automotriz que ha beneficiado a muchas regiones que te cambian totalmente una región. Pero, bueno, habrá que estar trabajando y darle control a muchos proyectos que están en tránsito. Los grandes empresarios, las grandes empresas, los grandes consorcios industriales, maquiladores, etcétera, hacen una labor de escauteo bien importante antes de venir y asentarse en cualquier lugar. Lo que está pasando con Trump, seguramente, y sus políticas, que la verdad es que son exageradamente proteccionistas, creo que está incidiendo también en nuestra economía y en nuestras expectativas. Pero más allá de eso, es, bueno, ellos revisan minuciosamente la calidad de los servicios públicos, el tipo de servicios con los que cuenta la ciudad, en todos sentidos, ¿no? Educativo, deportivo, los enlaces que tiene a través de las calles, los bulevares, etcétera, la facilidad de tener la logística en estas empresas a través del transporte aéreo, etcétera. ¿Qué le está faltando, Torrión? No, sí tienen, tienen, mira, al contrario, yo creo que una de las fortalezas es la infraestructura que tenemos, o sea, aeroportaria, tenemos una infraestructura industrial que ahorita están varios proyectos en proceso y que se van a cristalizar los siguientes meses. Tenemos una infraestructura educativa que te da una ventaja competitiva sobre muchas otras regiones del país. Tenemos una ubicación geográfica también envidiable con todos los servicios, desde ferrocarril, gas, este, tenemos infraestructura para poder llegar a muchos lugares, ¿no? Entonces yo creo que ahí pasamos varias situaciones, ¿no? Como te digo, hubo un desempleo importante que ya se está retomando y ya generamos una cantidad importante de empleos, estamos hablando de 52 mil empleos. Nos faltan otros 50 mil empleos, Marcela, yo creo que tenemos que seguir apostando a esa generación de empleo para lograr en los siguientes años otros 50 mil empleos. Y esos 50 mil empleos serán grandes beneficios aquí en la región, donde podremos darle oportunidad a que sigan aumentando los salarios en base a la competencia sana que se va dando. Y yo te pongo ejemplos de empresas que tienen aquí muchos años, pues tenían salarios de alrededor de 700 pesos a la semana. Y es entendible cuando la situación que se vive aquí, ¿no? O sea, desde el sector comercio, industrial, pues digamos, situaciones muy difíciles. Y al día de hoy, pues ya subieron sus salarios, andan sobre 1.300, 1.400 pesos, que es pocosito y es poco todavía. Yo creo que tenemos que llegar a niveles de salarios de 2.500 a 3.000 pesos semanales para que sobre la tasa más barata, o sea, la mano de obra más barata que tengamos, se anden los niveles de 2.000 a 2.500 pesos a la semana. ¿Y los servicios públicos municipales cómo los evalúas? Pues hay grandes cosas y hay muchas oportunidades también que hay que corregir. El tema del drenaje hay que meternos de lleno. Yo creo que hay oportunidad inmensa. Ahora que hemos estado recorriendo muchas colonias de la mano con los diferentes sectores del partido, pues es el sentido de la ciudadanía. Hay que meternos de lleno a servicios como el drenaje, como el agua. Tenemos que meternos a muchas de esas áreas para poder hacer una planación y buscar recursos para invertir aquí en nuestro municipio. En cuanto a infraestructura, ¿qué obra pública consideras que es la que se le daría prioridad? Yo creo que el drenaje sería la primera que se daría en el tema de los servicios. El drenaje es una obra de infraestructura, porque al final de cuentas... Sanitario y cluvial. Sí, sí, o sea, va de la mano, porque ahí va de la mano también hasta el pavimento. Y bueno, de ahí se derivan otras cosas, pero yo creo que será prioritario para mí el tema del drenaje, el agua y obviamente el pavimento. Ahora, ¿para ti es una ventaja o una desventaja el hecho de que tu adversario en la próxima contienda electoral sea al mismo tiempo alcalde de Torrena? Pues mira, la ley tendrá que evaluar el actuar en su momento de poder estar en campaña, no en campaña, ¿no? Nosotros ahora sí que nos limitan a los espacios cuando tengamos oportunidad, a partir del día 29 de abril ya, de hacer una plataforma política formal. Pero la ley tendrá que evaluar cómo poder distinguir entre el ser funcionario responsable del municipio y ser candidato. ¿Pero hay manera de distinguirlo? Pues habrá que... a mí se me hace un tanto difícil, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas tendrá que el INE determinar cómo evaluarlo, cómo van a poder distinguir el que estés usando recursos públicos a la hora de estar haciendo un arranque de obra o a cualquier actuación que se pueda también confundir, como lo limitan a nosotros, el recurrir a un acto público, ¿no? Como candidato, pues no puedes andar en actos públicos también directamente con función de gobierno, ¿no? Entonces habrá que distinguir y bueno, ahora se determinará cuál va a ser el actuar de cada una de las responsabilidades dentro de... como candidato o como funcionario de gobierno. Hay comentarios del auditorio. Armando Miramontes dice, para el aspirante, veo que es una persona que conoce Torreón y quiere a Torreón. Creo que tenemos que darle un voto de confianza porque si llega a ser presidente necesitamos una persona como él. Además, hará una buena mancuerna con el gobierno estatal porque los dos son laguneros, dice Armando Miramontes. El éxito de una administración pública no depende de un hombre o una mujer, no depende del que sea alcalde o sea gobernador. Depende de todo un equipo de trabajo y de quién se rodee. ¿Cuáles serán los perfiles de quienes te rodees? Tenemos, yo creo que tenemos que buscar varios factores. Primero, que tengan la experiencia. Tengan la experiencia y conozcan las diferentes áreas. No vamos a tener gente que no conozca un área que sea nomás por invitación, que conozcan las diferentes áreas. Segunda, que tengan la vocación de servicio porque pueden ser muy capaces en el tema del conocimiento, pero si no tienen la vocación de servir, que al final de cuentas el que esté ahí tiene que tener esa vocación de servir y ayudar a la ciudadanía. Puede ser muy, insisto, muy capaz y tener todos los conocimientos, pero si no tienen ese trato con la ciudadanía, bueno, no nos sirve para estar en ese puesto. Entonces habrá que buscar esos perfiles y sumar también algunos de los actores ciudadanos de los diferentes sectores que puedan aportar al desarrollo de nuestro municipio, ¿no? Y ahí estaremos buscando los mejores perfiles dentro de la función pública, ¿no? Mario Alberto Villa se comunica y dice, si es una ventaja para Jorge Sermeño estar en la presidencia municipal porque anda para arriba y para abajo inaugurando obras, haciendo trabajos en los que lo ponen en los medios de comunicación y aparte en las encuestas va arriba. ¿Qué hará el aspirante para alcanzarlo y luego superarlo? Sí, nosotros tenemos que seguir trabajando. Hay una planeación ahí de seguir trabajando con los diferentes sectores. Entonces, hemos tenido la oportunidad ahora en Intercampaña de estar también cercanos a muchos de los diferentes sectores ciudadanos. Y bueno, pues haremos lo propio. Nosotros seguimos trabajando en esta planeación para que llegando ya los tiempos de la campaña formal, pues estaremos ahí buscando esa contienda y obviamente vamos a ganarlo. Y también esta otra pregunta que hace Alfredo Hernández. ¿Va a incluir en su equipo de trabajo a personas aptas, capaces, con capacidad y experiencia, independientemente del partido político que sean? En otras palabras, ¿incluiría panistas en su equipo? Sí, claro que sí. Sí, yo no tengo ningún problema. El tema yo creo que no, olvidémonos del tema de colores. Yo creo que más bien capacidad de poder servir y capacidad de conocer las diferentes áreas del municipio. ¿Qué serían esas tus fortalezas, tú, no? Pues puede ser, yo no tengo ningún, yo tengo muchísimos amigos de diferentes partidos y que creo que son muy capaces también y pueden aportar mucho. Independientemente, insisto, de la militancia. Porque a final de cuentas, creo yo que tenemos que tener las fortalezas y aprovechar el conocimiento de mucha gente para seguir aportándole cosas buenas a nuestro municipio. Creo que la gente está cansada del tema político y que en ocasiones, simple y sencillamente porque es de otro color, algunas de las obras no le dan continuidad. Cuando creo que si son buenos proyectos y los ciudadanos son los beneficiados en ese tipo de proyectos, hay que darle continuidad. Los casos de éxito hay que seguirlo replicando, no puedes detenerlos. Y creo que eso pasa muy seguido en los sectores políticos. Sobre proyectos, hay una pregunta para ti, ¿qué vas a hacer con el Metrobús? Pues hay que concluirlo primero, que se concluye en este año y bueno, hay que apostarle mucho a ese gran proyecto que a final de cuentas les trae beneficio a mucha gente. Y además que la responsabilidad es del Estado. No, no, pero bueno, se trabaja de la mano con el municipio. Pero sí yo creo que es muy importante que tengamos esta capacidad de ver a quién les vamos a exigir que rindan cuentas en relación a una obra. Ahora el municipio tendrá que, el Metrobús está en el municipio. Sí, sí. El municipio tendrá que hacerse cargo de mucho de lo que significa el Metrobús, pero la obra en sí es del Estado. Sí, y te digo, lo mismo pasa con otras responsabilidades, ¿no? En el sector salud, me decían el otro, un grupo de médicos, conozco de la oportunidad de platicar. Y si bien algunas responsabilidades son también del Estado o de la Federación, pero a final de cuentas los servicios se dan aquí. Entonces tienes que involucrarte como municipio a ver cómo ayudar o trabajar en conjunto con los diferentes actores para que el beneficio se vea reflejado aquí. En el tema salud no puedes esperar, ¿no? No puedes decir, oye, pues que vengan los recursos de la Federación o que venga la participación de otros lugares. Entonces, a final de cuentas nosotros estamos aquí en el municipio, ¿no? Hace un momento tú decías, la gente está cansada de la política. Y eso que todavía estamos en las intercampañas, ¿no? Y en la intercampaña y luego tendremos que ir a la campaña para cada uno de los cargos de elección. Pero, ¿cuál sería la explicación que tú le darías a este hartazgo que tiene el ciudadano y a esta poca confianza que le genera prácticamente todos los servidores públicos, independientemente del color que abanderen? Sí, el otro día fíjate que me comentaban a mí que como yo había decidido participar en la función pública y ahora con este reto. Y yo les decía, mira, pudiéramos ser observadores y pudiéramos limitarnos a estar criticando o buscando los pormenores para tratar si se hacen bien o mal las cosas. Pero la mejor forma de cambiar desde adentro es cuando tú decides participar. Y puedes cambiar. Me dicen, oye, ¿y vas a lograr cambiar las cosas en tan poquito tiempo bueno, probablemente no cambies muchas cosas, pero sí puedas darle un giro o buscar cómo aportar eso para empezar a cambiar las cosas. Y luego en este también tipo de responsabilidad yo creo que los dos pagan justos por pecadores porque también hay funcionarios muy capaces y que le han apostado toda su vida y que han hecho bien las cosas y que cuando han tomado una responsabilidad también han salido con la frente en alto. Sin embargo, bueno, pues ahora sí que pagan justos por pecadores. Y habrá que estar ahí sumando gente capaz, honesta, responsable y que tenga la visión y vocación de servir. Déjame preguntarte algo que a su vez es pregunta de alguien que está siguiendo la transmisión desde Facebook Live. Dice, si ahora está diciendo el contador de mejorar los empleos, entonces, ¿por qué cuando se fue a esos viajes llegó con las empresas extranjeras diciéndoles que aquí se pueden pagar esos sueldos de miseria? ¿Quién establece los sueldos de los inversionistas? Y si en la negociación realmente va esto que luego ponen sobre la mesa los gobiernos, ¿de cuáles son las ventajas competitivas? Sí, no, pero para nada, no. A ver, el gobierno no sale a negociar los salarios de una empresa. El gobierno sale a promocionar diferentes regiones, hacen un escauteo ellos, analizan las ventajas competitivas de cada una de las regiones y deciden instalarse. O sea, el gobierno no dice, oye, los salarios mínimos que tienes que tener o vas a pagar en esta región son los siguientes. Eso es su escauteo. ¿Cómo hacer que mejoren los salarios? A través de una competencia sana, no hay otra. De traer empresas que vengan a apostarle a la región y que den mejores condiciones salariales a los trabajadores. Eso es, es la única. Sí tenemos un vacío enorme, insisto, tenemos más de 15 años que no recibimos una empresa de gran calado. A lo mejor empresas locales siguieron apostando a invertir aquí y generar un empleo. Pero bueno, con todas las situaciones que vivíamos en aquellos años, creo que se le apostó a tratar de corregir primero el tema de la seguridad que vivimos los últimos años y de ahí de la mano se empezaron a abrir las puertas para que vinieran inversionistas a escautear e invertir aquí en nuestra región. Se logró un gran avance. Yo insisto, hay que trabajar mucho más porque al final de cuentas la única forma de mejorar los salarios será trayendo más competencia a todas las empresas. Ajá, pero creo que es muy importante para que se aclare a quienes tengan dudas. Cuando ustedes van a estos viajes, que por cierto, ¿cuántos viajes fueron los que hiciste tú? Treinta y un viajes se hicieron del total de las giras de promoción que se hicieron. ¿Que representaron cuántas empresas? Más o menos alrededor de esas, fueron alrededor de casi setenta empresas. A esas setenta empresas, ¿qué revisaron contigo? O sea, cuando se sientan en la mesa de negocios, ¿qué les ofrecieron? Porque yo tengo entendido también que la oferta que hace el Estado luego para que vengan y se instalen es sumamente generosa. Bueno, no, hay de todo, hay de todo. O sea, obviamente tú sales a buscar una empresa, presenta las ventajas competitivas de cada una de las regiones o del mismo Estado y de ahí empieza la negociación. Primero que visiten nuestra región, que eso es importantísimo, que vengan y visiten, porque tú puedes ir a buscar y tocar la puerta en otro país, pero al final de cuentas tienes que convencer de que vengan a visitarlo. Esa es la primera etapa y de ahí empiezan muchas negociaciones. Entonces, en base al volumen o la inversión que van a hacer y al volumen de generación de empleo, son las diferentes condiciones o propuestas que se hacen incentivos. O sea, no es solamente, ah, mira, cualquier empresa que venga a invertir le vas a dar grandes beneficios para que se instale ahí. No, 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 no es así. Y también te ponen a competir los diferentes estados, ¿no? Tú tienes competencia a los alrededores y las mismas empresas salen a escautear diferentes estados y diferentes países. Porque, por ejemplo, aquí nos compite mucho Texas, Arizona, Nuevo México, al Estado, ¿no? Y aquí a la región, bueno, nos compite Durango, Zacatecas, nos compite San Luis Potosí, nos compite el mismo Nuevo León y Chihuahua. Son quienes normalmente están al día compitiendo. Entonces, ahí empieza la negociación y, al final de cuentas, buscamos. Ellos son quienes tienen la última palabra de decidir dónde van a invertir o dónde van a hacer, dónde van a generar el empleo, ¿no? Bien. Antonio Gutiérrez Jardón, aspirante del PRI a la alcaldía de Torreón. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, al contrario, Juan, como siempre, la orden. Gracias, Marcela, por la invitación. Desde la transmisión de Facebook Live hay varios comentarios que te saludan y que afirman que eres el mejor proyecto para la alcaldía en el próximo proceso electoral. Ahí están, en nuestra transmisión de Facebook Live. Gracias, Marcela. Gracias. También tenemos este otro comentario de Miguel González. Ortega dice, felicito a Toño Gutiérrez, creo que hará un buen papel en la alcaldía, tiene un perfil empresarial. Y lo que hacen falta es gobernantes empresarios, no políticos, que le han dado en la torre al país, al Estado y a la región. Betty Rubalcaba dice, me gustaría que me dijeran con manzanas quién define los miserables sueldos, esos de 700 pesos y que con la puntualidad llegan a mil. Yo cuando ocupo a alguien que me ayuda en la casa le doy 200 pesos por menos de ocho horas. Lo que nos falta es conciencia y no enriquecernos de la mano de obra de los obreros. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, es el mercado, la ley de la oferta y la demanda. También Betty Rubalcaba dice, me llevé una gran sorpresa al ver que en las calles de la zona industrial por ferropuertos están todas pavimentadas, ya que estuvieron por muchos años sin pavimento. En hora buena para Cerveño, que hizo algo por los empresarios. Rosario, para el aspirante creo que tienen que ver mucho los colores, porque los que han usurpado el verde, blanco y rojo. O sea, el PRI le han quedado muy mal a la ciudadanía coahuilense. También Jesús Mijares dice, felicito al aspirante del PRI. Me parece que el papel que él hizo como secretario de Desarrollo Económico fue muy sustancial y benéfico en particular para La Laguna. También Delfino Rodríguez Vázquez. Bueno, tenemos más llamadas, pero también tenemos corte. Así es, nada más una aclaración. Esto es hacer campaña, la presencia de Toño. ¿A poco eso se puede? No, porque no está pidiendo el voto directamente y es una manera de que la gente conozca cuál es la oferta. Sí, sí, hay tiempos. Hay tiempos y de hecho el tema de las propuestas en forma, la plataforma, pues no se puede también definir o hacer una propuesta. Sí, habrá tiempos ya a partir del veintinueve de abril, cuando ya existan las campañas o inician. Bueno, y aprovechando que te quedaste una pregunta más. ¿No le pesa la administración de Eduardo Olmos y de Miguel Riquelme al candidato? No, yo creo que somos diferentes perfiles y habrá que trabajar. Hay cosas bastante buenas que hicieron también y hay que darle continuidad y pues habrá cosas que habrá que corregir. Bien, otra vez gracias Toño. No, al contrario, gracias. Gracias.